Cuente dónde estamos, don Luján. Gabi, fíjate dónde estamos, en el santuario de la naturaleza. Es tan natural que parece natural. Es natural, naturalmente, es natural. ¡Salud! ¡Salud, Ofelia! ¡Te extrañamos, Ofelia! Aquí los gerentes los viernes no trabajamos. ¡Feliz cumpleaños, Ofelia! ¡Pronto! ¡Feliz cumpleaños! ¡El asadito a tu nombre! Esto es un bife ancho norteamericano. ¿Qué tal? Tú tenías un cuchillo. ¿Qué opinas? ¡Opine! Está buenazo. Está buenazo. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuánto más? Vamos a entrar al valle. ¿Estás filmando o estás sacando fotos? ¿Estás filmando o estás sacando fotos? ¿Estás filmando o estás sacando fotos? ¡Mati! ¡Van a aparecerte los dinosaurios! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡El troll de las cadenas de árboles. ¡El troll de las cadenas de árboles! ¡No cuándo más! ¡Don Luján! ¡Don Diego! ¡Qué talco! ¿Qué tal, Ko? El Mati mira por qué vino. ¿Y el Mati por qué no? Creo que se me hace la pata de uno. Mati, Mati, acá Mati. Hola Matichu. Para allá, para acá. Uh, qué lindo Mati. Se ve tan lindo. De ahí. Mati, ¿chú? ¿Qué tal? Así como está, continúalo, one, two... este. Mati! Mati, ven Ven acá, vamos Me voy a sacar la mugre Vamos clavos, te pide Opa, atá Uuuu, tatún Vamos a dar a manos Ya, tenlelo Un manito mayor Diego, motivado Diego, ahí Vamos a dar a manos 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 Vamos a dar a manos